Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides De bombas, que ahí se os explicará Limitaciones, como se configuran y demás Así que como siempre Vamos a activar el modo aire-suelo Y recordamos Master Arm armado para que se vea la simbología Y el modo DATOS Como también se puede navegar entre los distintos modos Recordar en el MFD Puedo pulsar el OSB2 Que es el de arriba Y aquí DATOS DATOS, que yo llamo DATOS Me gusta más, no sé si será La pronunciación adecuada Pero igual que podemos cambiarlo a través del MFD Recordar con el mayúscula guión Que es el botón del misil step Que tenemos aquí en el stick Que activa el control de la pata de morro Cuando estamos en taxi Pues pulsándolo, hacemos el ciclo Y podemos llegar a DATOS DATOS es un modo Que como podéis ver, el radar desaparece El radar se pone a hacer cálculos Como en el CCIP Para saber donde está mirando Nuestro sistema de puntería Y aquí vemos el asterisco típico En el GEDATISPLAY De la simbología del SOI Que está referente al GEDATISPLAY Entonces con el cursor Del radar Vamos a controlar este cuadradito Que estáis viendo Que hay aquí en el vector velocidad ¿Veis ahí el vector velocidad un poco raro? Pues yo ahora si lo muevo Veis que sale Surge un cuadradito Y ya está Ese cuadradito es con lo que vamos a apuntar Por ejemplo Ahí tengo unos edificios a lo lejos Os tengo que decir Que el modo DATOS Es un modo muy impreciso ¿Vale? Y lo único que hay que hacer es Bueno, es edificios Sí, vale Pensé que me había parecido Que a estar ahora una pista Pero bueno, esos edificios Generalmente cuando apuntéis con DATOS Siempre intentar apuntar Un poco más cerca De donde queréis que caigan las bombas ¿Vale? Yo voy a apuntar a la base del edificio Y le hago TMS App Fijaros He apuntado a la base del edificio Más o menos Bueno, un poquito abajo Pero como las bombas Siempre van a tender a irse largas Cualquier tipo de bomba ¿Vale? Es un método impreciso Se va a usar para bombardeos de saturación Bombas de racimo Cuando disparamos 5 o 6 bombas seguidas ¿Vale? No es para disparar una bomba Y justo a la casa ¿Vale? Es para disparar unas cuantas La idea de este sistema Está más o menos diseñado Para que vayamos volando Bajitos Nos levantemos un momento Vemos el objetivo Lo marcamos en izquierda de display Y bueno Nos podemos ir a derecha A izquierda Como queda marcado la referencia Y luego ya En el último momento Pues levantar Y soltar las bombas ¿Vale? Fijaros que ahora mismo Es exactamente igual Que un CCRP Exactamente igual ¿Vale? Si es verdad Que en el CCRP No os dije Lo de la bandeja Porque ya os lo comenté En el CCIP Pero esta bandeja Como siempre Hace referencia A la altura mínima de suelta Pero claro Tenéis que tener en cuenta Que generalmente Este bombardeo Va a ser No va a ser recto nivelado Con lo cual La altura mínima de suelta Sí es importante Simplemente Vamos a levantar al morro Incluso podemos soltar Las bombas Por debajo De la altura mínima de suelta ¿Por qué? Porque las bombas Van a salir hacia arriba Y entonces Ya no son esos 6 segundos O 18 Con el montado de armado Porque tiene que subir Y tiene que bajar No La suelta esa es Referente a Bajo nivel Evidentemente Aquí también es importante El Release Angle ¿Vale? No Si Básicamente Es otra vez El CCRP ¿Habéis visto el vídeo Del CCRP? Pues es el momento De verlo Porque os voy a explicar Exactamente Lo mismo ¿Vale? Simplemente Ahora os Recuerdo la bandeja Que os lo expliqué En el CCIP Y en el CCRP Se me olvidó Pues veis Que tenemos aquí Una cuenta De 28 segundos Que eso es Para la primera QE ¿Vale? No sé muy bien Cómo traducirlo Primera señal ¿No? Primera pista Y aquí pues tenéis Lo que sea Una especie de LZ Que os va indicando Que vais acercándose Al objetivo Esa primera QE Pues es la que luego Nos va a salir un círculo ¿Vale? Vamos a ir viéndolo Nos va a salir un círculo Y en ese círculo Es cuando tenemos que decidir Si vamos a bombardear Recto y nivelado O vamos a bombardear Levantándolos ¿Vale? Entonces yo ahora mismo Podría coger y picar Pegarme al suelo Ya de ahí Se ha apuntado Y fijaos Que aunque me ponga low Pues hombre Yo sé que la bomba Va a subir para arriba Va a tal No sé qué ¿Vale? Entonces bueno No tengo mucho problema Y ya estaría Bueno Ahí tengo 4 3 segundos Bueno Le voy a meter potencia Porque si no 2 segundos Y ahora me salta La señal de low O sea Perdón De low de la QE Y hemos dicho Que es 45 grados Bueno Tenía que haberlo puesto Entonces 45 grados Va a ser un poco brutal Normalmente no se bombardea 45 grados ¿Vale? Es muy Lógico esto Es muy vertical ¿No? Pero bueno Pulsamos el botón Como te dije en CCRP Un par de veces Antes como para activarlo ¿No? Por si tenéis ese problema De Jotas Que a veces la gente tiene 5 segundos Un par de 45 de pitch Es muy lento Muy lento No está mucho tiempo aquí 3 2 Mantengo el botón 1 Y ahí va la bomba A ver Entonces fijaos A ver Voy a pausar Porque no sé ni a qué altura estoy Ángeles 13 He pasado de ir pegado al suelo Al Ángeles 13 Y la bomba Bueno Vamos a poner El avión un poquito más digno Mientras que vuela La bomba Porque le va a costar Le va a costar llegar al objetivo La bomba tranquilamente Entonces veis que este bombardeo Es muy divertido Porque es muy divertido La verdad Y la bomba Pues bueno Hemos apuntado un edificio por ahí Ese no sé qué edificio era Si sería Era en un momentito Yo creo que sí que era ese El que estaba cayendo Sí, ese, ese Vamos a apuntar justo a la base Entonces bueno Parece que esta bomba Va a ir Va a caer súper vertical Vale En este caso Como hemos tirado tan vertical Es que ni va a llegar Y Por eso como veis Si hombre Si hubiese sido una bomba de racimo Que se esparce Pues habría afectado el edificio Y la habría mozado Al objetivo Este es un sistema muy divertido Para bombardear Entre montañas y demás Te cubre la montaña El sand Te levantas por la montaña Sueltas la bomba Y te vas Básicamente Entonces es bastante divertido Bastante entretenido La guerra divertida Pues hombre No lo mismo Pero estamos en simulación Y Nadie ha visto eso ¿Vale? ¿El qué? No lo sé Repasa el vídeo Bueno Lo que decía La guerra divertida Pues no Pero estamos en simulación Y podemos hacerla divertida Sobre todo entretenida Estudiar tal Mola Y ya está No hay más Yo como siempre Os resumo Todo se basa en un CCRP Lo que cambia Es el método De entrada del objetivo CCIP es a través De GeaDplay CCRP es a través De radar Entre comillas O TGP Y Deitos es a través De No a través de HUD Pero ya con Apuntería ¿No? Entonces recordad Deitos es para Soltar muchas bombas ¿No? Una como soltado ¿Vale? Si hubiese soltado dos o tres Lo mismo habrían quedado Un poquito más para allá Aunque con 45 de pitch Yo creo que no Que se quedan muy cortas todas 30 siempre es lo que Recomiendo usar Porque No subes mucho Fijaos que estaba Haciendo casi una vertical Si te descuidas A 300 nudos Han tenido tiempo de sobra Para lanzarme misiles Mampa Hace todo Y la idea es que Te asombes un momento Sueltes Y te vayas ¿Vale? No te quedes ahí Media hora como Bueno Ángeles 13 Esto no llego No llego ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya Resultado interesante El modo de bombardeo En Datos Fijaos que sigue Blocado el contacto ¿Vale? Lo tengo a mis 6 No tengo simbología de nada Pero sabemos que está A mis 6 A la derecha Entonces Yo os digo que es un buen método Para Desde lejos Es decir ¿Vale? Sé que el SAM O lo que sea Está en ese puente Que veo desde lejos Pues apunto ahí Me meto por aquí Entre los árboles Y de repente me levanto Porque mantiene Las coordenadas Por así decirlo Blocadas Estás blocando Una coordenada Entonces Bueno No hace falta Ni que apuntes Con el radar Porque el radar Solo te va a andar Haciendo los cálculos Cuando tengas frente Y tal Y ahí vamos a ver Que llegaremos al edificio Y ahí está todavía Blocado Pero bueno Estamos al otro lado Del edificio Ahora porque lo hemos Sobrevolado Así que chicos Ahora sí que sí Después de este último Apunte Fijaos ahí Como está blocado En el edificio Nos vamos a ir Os pido como siempre Que me dejéis Algún comentario De tutoriales Que necesitéis Que os aparezcan Interesantes Lo que os aparezca El tutorial Que ha faltado Que no ha faltado Como lo haréis vosotros Suscribirse Ahí para darme apoyo En el canal Y seguir creciendo Poquito a poquito Y lo más importante Del día de hoy Que es Como siempre os digo Ser felices Sigue un saludo Suscribiros Dar like Chao chao No olvides suscribirte Darle like Y revisar Mis últimos vídeos Subscribe Give me a thumbs up And check my Other vídeos No olvides suscribirte Darle like Y revisar Mis últimos vídeos Subscribe Give me a thumbs up And check my Other vídeos